Mateo también sueña que sus actuaciones con los San Francisco Glens lo lleven al siguiente nivel. Sí quiero jugar en la universidad y espero algún día jugar profesionalmente. Es que por eso todo con los Glens. Los Glens ayudan a muchas familias para todos pueden jugar. Familias como la mía. Mateo ha podido sobresalir en el fútbol gracias al fondo de becas de los San Francisco Glens que permiten que cualquier familia tenga la oportunidad de pertenecer a la organización. Aunque en este caso yo creo que los Glens están mucho más orgullosos de tener a alguien así defendiendo su portería. Eso va a ser todo en los deportes. Yo soy Carlos Justi y nos vemos a las 11. to be able to be in the communities, to try to build a relationship with the underserved communities as well to make sure that they're being seen. Because we know there's a ton of talent that hasn't been recognized that deserves to be. So that's a big deal for us. Top D2 Team CSUMB There it is, Cal State Monterey Bay. Siempre de la mano con nuestra comunidad, hace unas semanas les presentamos la entrevista exclusiva con José Chepe Madrigal, un talento latino de la Bahía quien recibió una beca para jugar fútbol universitario y anoche decidió a dónde iba a ir y fue la Universidad Estatal de California en Monterrey Bay. Chepe será el primero de su familia en ir a la universidad y espera comenzar a jugar una vez que pase el semestre de otoño y que la pandemia permita a los alumnos volver a clases. Gracias por ver el video.